¡Qué rico! De poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad te siento Por ti en mi corazón Estoy con estas rosas rojas ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Que de ti me he enamorado Siento que mi pelo estalla Si no te digo que te amo Ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Toma Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Que les llenan, vámonos a mamar No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna DJ Calman en vivo Tan solo míralo y verás Que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón Oh, 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 oh Que rico, 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 rico Cosas que nunca te vi Que creo que las tienes que saber Yo, yo El dueño de tu corazón Que a veces no sabemos valorar Ven, mírame a los ojos Ya sé que hoy es un día muy normal Pero tú de mi mano escuchas Y vas a ver que puedo hacerlo especial Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te perdía No quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije Que creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenes de nada Pues como tú no hay nadie para acariciar Y enamorarme, para besarme, para tocar Como tú no hay nadie, escúchame Hay cosas que nunca te dije Porque es lo que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mi gran amor Siempre digo tu nombre Tienes que saber Que ya te amo como nunca jamás ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Dime cuánto vale estar entre tus brazos Y si vale de algo estar ilusionado Porque ya no puedo más con tus rechazos Cuánto vale estar entre tus pensamientos Pues tu indiferencia me hace desdichado Porque veo tan lejos mi mayor anhelo Porque me gusta tanto continuar soñando Quiero que me digas cuánto Tengo que sufrir para alcanzar tu amor ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por tu desprecio? Pues es lo que me gano yo por necio Por hacerle más caso al corazón que a la razón ¿Cuál es el precio que tengo que dar por el privilegio? De poder ser el dueño de tus brazos De poder ser el dueño de tu amor ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por tu desprecio? Que rico Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú no sientes amor, hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Que quedaste vacía por adentro Busqué tu corazón y lo tuviste Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Qué grande suele ser la vanidad Mujer de piedra, hermosa y fría como una estrella El pico pido, sus flechas quiebra Porque estás hecha mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra Busqué tu corazón y lo tuviste Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Qué grande suele ser la vanidad Mujer de piedra, hermosa y fría como una estrella En el pico pido, sus flechas quiebra En el pico pido, sus flechas quiebra Porque estás hecha mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En el pico pido, en el pico pido En el pico pido, en el pico pido, en el pico pido Entre el cielo y el infierno estoy viviendo No tengo un lugar exacto donde está Consumiendo mi alma entera, voy muriendo La nostalgia me ha tendido su amistad Entre el cielo y el infierno vivo triste Esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte en brazos de otro Me atormenta el saber que ya no estás Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras te amo tanto y tanto amor Oye, si me estás escuchando Regresa Te necesito Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el infierno me has dejado Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Que rico, que rico, que rico Te amo tan gritar Tu amor, tu amor, tu amor Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer Ya que la muerte en mí yo voló Tengo que ser muy fuerte, placer Y a Dios yo le quisiera pedir Valor que me dio un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el valor Tengo que aprender Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Mi amor Si me estás escuchando Regresa ¿Sabes? Extraño Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen Para que se piensen Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Voy a aparentar que soy feliz Sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! En mi mundo En mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir ¡Qué rico! Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Ya sabes dónde estoy Un adiós Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Oh sí Mi amor Aquí te esperaré Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! No me hagan O sea O sea Conocí a enamorarme de ti Si yo sabía que no era tuyo Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Como fui a enamorarme de ti Si envejecido estoy de penas Como fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Como fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor Que mata, que encierra mi alma en la industria Que para, que crea, que mi sangre merece Que arranca mi vida O al petado a una flor Como fui a enamorarme de ti Y esta amistad Como fui a enamorarme de ti Como fui a enamorarme de ti Me grita Me grita Me encuentra Solo vacío Y dolor Que rico Que rico A ese hombre que te pide amor No lo hagas llorar Tú eres todo para él Y ya jamás A ti podrá renunciar Su pecho Su pecho Su pecho encierra tantas cosas que Te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento En que tú Lo quieras Oír Se muere Esperando Que eres Una oportunidad Pues el dolor De no tenerte Le enseñó Que eres tú su verdad Cariño Cariño Y ternura Necesita 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 De ti Tú eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Qué triste Es su vida Y qué amargo dolor Me causa El decirte Que ese hombre soy yo Si muere Esperando Esperando Que le des Una oportunidad Pues el dolor De no tenerte Le enseñó Que eres tú su verdad Cariño Cariño Y ternura Necesita de ti Tú eres Tú eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Qué triste Que su vida No lo hagas sufrir No lo hagas sufrir No lo hagas sufrir Es decirte Que ese hombre soy yo Por pensar que tú volverás conmigo ¡Aaah! ¡Que les llenan! ¡Vámonos a mamar! Aquí, se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza ¿Por qué la vida no me dice nada? ¿Por qué tengo temor a las miradas así? Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Y ahí huy Bueno yo, aunque mi amigo eres No dudes más, dime lo que sientes Y ya no sé qué hacer Hazte mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él ¡Qué rico, rico, rico! Solo las miradas Según ti No pasa nada He notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña En tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir ¡Cherry Goat! ¡Cherry Goat! ¡Cherry Goat! ¡Cherry Goat! ¡Cherry Goat! DJ Calma Nembibo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!